No me acostumbré al brillo de tu ausencia En mi corazón, aún tu sueño es más Y no puchando tu perdón, no te entres a ver Que queman el alma, ando los brazos, lugares donde yo te he perdido Mierdo las almas, y no puchando tu perdón, no te entres a ver Que queman el alma, ando los brazos, lugares donde yo te he perdido Mierdo las almas, y no puchando tu perdón, no te entres a ver Mierdo las almas, y no puchando tu perdón, no te entres a ver Que queman el alma, ando los brazos, lugares donde yo te he perdido Quiero la calma ¿Qué difícil se le hace? 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 ¿Qué difícil se le hace?